Si me das a elegir entre tú y la riqueza Con esa grandeza que llevas consigo Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo Paraíso a tu nido Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y mis ideas Que yo sin ellas soy un hombre perdido Ay amor, me quedo contigo Por ver amor, te quiero y te quiero Solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos Es serte los labios Muy feliz